Sábado 8 de junio, gran reventón sonidero en la colonia Francisco y Madero de Chapulco, se unen los mejores sonidos de la región por una noble causa, llegan para ti, el chingón de San Pancho, sonido San Francis, de Oscar de Mostre. Frecuencia 84 El gigante de los ritmos, sonido Jumbo, de Roberto Gracia Sonido Tuli Estéreo Sonido Panther Junior Y no podía faltar la presencia del cuero, cuero, sonido Panther Killer Asiste, diviértete y coopera Sonido Tuli Sonido Tuli